¡Muy Natalia! Creo que nos va a faltar comida. No me digas eso, que todavía falta gente. Oye Natalia, tú no me habías contado que estabas saliendo con alguien, ¿no? Ah, lo que pasa es que no es que estoy saliendo con alguien precisamente, sino que me gusta alguien. Ya, y tengo entendido que no te conviene. Oye, ¿y tú cómo sabes tantas cosas, ah? Mira Natalia, sinceramente yo no creo que un narcotraficante bisexual sea algo positivo para tu vida. Ese man puede tener mucho dinero, pero aunque parezca una vida muy atractiva, tú no debes adelantar las fantasías. A ver, aguanta un ratito. ¿Quién te ha dicho todo eso a Juan Carlos? Niñas, ¿qué les acontece? Uy, el de carne. Sebastián, tú le dijiste a Jessica que Juan Carlos era un narcotraficante bisexual. ¿Yo? ¿No? Sí, pues. ¡Sebastián! ¡Judas! ¡Judas! Te dije que no me vendieras, no te cuento nada sobre los hábitos nocturnos de Natalia. ¿Y hasta cuándo vas a seguir inventando cosas de la gente, ah? Ay, Nati, sos malita, no corté mi creatividad. ¡Qué aprecio! Hola, bonita. Hola, veterano. Para despedida solteros hago descuentos. El revuelca no está incluido. Eso lo negociamos. ¿A qué se refiere? Ay, cósete el ojo, veterano. ¿Quién me está barajando? Tranquilo. Cuidado, veterano, te hago una nalga en el cuello. Ay, primo, no hagas pito. Suéltalo. Aguántate la jamona. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? Contigo no me dejo. Alex, Anthony, sin sangre. Más te vale que tengas una muy buena explicación para esto, gratiusca. Ay, primo, querido. Ay, ¿por qué me seguiste, ah? Ben, si tú me dijiste que viera pegarle un narcotraficante bisexual que me quiere quitar a mi flaca buena. ¡Quítame! Eh, vámonos. Acá está la fama. ¡Me vas a volver loca! Nati, no es que seas chismoso, pero la loca esta tarde repartiendo otra vez tarjeta. Ay, que haga lo que le dé la gana. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pobre! Ay, pobrecito. ¿Cómo aguantas todo esto? Estoy harta. Esto me pasa por ser muy buena. Nunca debí haber hecho este sorteo. Ay, este... Ah, pues, cultura y respeto, hermano. Yo te dije, mira, y ya de frente. Acaban de salir del clóset. Qué fallo, ¿no? Ay, no puede ser. Sí, terrible. Ay. Hace seis meses, Juan Carlos y yo llegamos a una conclusión. Nuestros padres nos hinchan las... ¡Cállate, Fernando! Eso no podemos hacer en televisión. Ah, ya, bueno. La cosa es que conseguimos un departamento del... Fernando. Yo no lo digo nada. Ya. El departamento es increíble. Lo único malo es que teníamos a una vecina insoportable. Sí, pero ella se murió la vieja. Estoy hablando de ella. Ah, pero acá, tío, acá. Ah, tú pelada, ¿no? Ajá, sí, bueno. A los tres meses conocimos a Natalia. Natalia. Cuéntala de Sebastián y entonces. Ah, tú pelado. Ay, ay, ay. Bueno, esta es la historia de nuestras vidas. Sí, vidas de... Solteros sin compromiso. Natalia, no te pongas así. Es que siempre me pasan estas cosas. Ya hablé con la chola. Me dijo que iba a controlar a su primo. ¿Tú crees que pueda controlar a ese animal? Esperemos. Ay, tú tranquilízate, niñita. Para poder empezar con el sorteo. Lo peor que no puede pasar es que no caiga la policía. ¿Qué? ¿Estás cargado? ¿Qué? Nada. Mira, a ver. Si es que no aguanto más. Me quiero ir de aquí, loco. Simón, loco. Dejé inflando la muñeca morena esa que compré en... Mira, a ver. Qué lindo grupo. Todo un plato típico. ¿Plato típico? ¿Por qué? Claro, ¿no ves la menestra y las dos tortillas? No son de verde, ¿no? Pero igual me las papeo. Ay, ya es que voy al baño. Ay, amargada. Eso es una broma. Pero mira quién está aquí. Oye, ¿tú qué haces aquí? Yo vine a acompañar a mi prima. Y también a sacártela. ¡No! Después del sorteo lo agarras. Silencio, señores. Es un ratito que vamos a comenzar con el sorteo. Así es, permítame, mi hijita. Bueno, resulta que van... Ay, no, no quiero ser el centro de atención estable. Uy, se va a tener que no me hagas quedar más. No me hagas trompa de prensa. Silencio, chicos. Por favor, silencio. ¿Qué pasa? No, 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 no. Si yo quiero comprar dos cielos, a ver... Ahí sí paran bolas, ¿no? Perdón, no. A la cola, yo dije primero. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Dime cuánto. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? De aquí y el nombre que les traiga tiene que cerrarse una hora en el baño. ¿De qué estás hablando, ah? Niño, si no es el nuevo. ¡No! ¡Ninfo, maná! ¡Yo no fumo! ¡Yo no fumo! Aquí hay un papelito. Dice un nombre. A esa persona tienen que darle el regalo. Eso es. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, por favor? Perdón, me lo pido. Pequi, Pequi. ¡No! ¡Señor! ¡Tolado! ¡Metiche! Bueno, ahora sí, vengan a coger la chichi. Ay, perdón, el papelito. Ay, perdón, perdón, perdón. Imagínate, no. No le gustamos. A pesar de haber tanto hombre en el mundo dispuesto a dar el cielo y la tierra con esa moridita. Y nada, loco. Le gustan las mujeres, loco. Le gustan las mujeres. Sí, miren. Mírala. Ese es uno de sus peladas, ¿sí? Y yo que me pasé comprando cauchitos. Chuta, que soy hilo. No, tú eres hilo. Tú eres mi pánalo. Ay, me va bien, tu mujer. Ay, mete la mano. ¿Qué cosa? Ay, no, nada. Me trae la mano. ¿Y te pusieron algo en el trago? El siguiente. Perdón, tengo de rega. Disculpe. Cuando termine el evento, me trapeas toda la sala, ¿ya? ¿Por qué no le vas a decir que trapea la severa en casa? ¡Hey! Por favor, ¿sí? Noche de paz. ¡Apúrate, fumón! Tengo que estar habilitado. Por la vida, me voy a ir. ¡Apúrate, sí! ¡Me voy! Arimacha. Oye, no me vuelvas a decir así, ¿ah? Cartuja, ¿por qué él me dice así? No me estreses, Nati. Estoy más nervioso, ñañita. ¡Apúrate, marica! No se va a ofender, ¿ah? Mi enemigo de Jessica que está diciendo que tiene hongos es la pacharaca. ¿Qué? ¡Ay, mentira, ñañita! Yo no he dicho nada. Mentira, te lo juro. Ver, coja, coja. Mentira. Compañerito. ¡Qué mala suerte, Augusto Catiusca. Me viene a tocar a todo el mundo. Justicia divina. ¡Chao, mamá! Tengo a Carlitos. ¡Bien, la flaca abuela! Ay, amiguito, ¿para qué está Pluto? Y lo que... Perdón. Y lo que... más enfermo me tiene, loco. Es que nunca me pude sacar la picacobesa más, loco. Pero si eso... Eso es lo que yo... ¿Qué compré de loco? Toco... ¡Computicado! Tienes mensaje, alcohólico. Toma tu papel. Me decís quién te tocó. Yo no vi quién te tocó. ¿Quién te tocó a ti? Tu vieja me tocó. Sí, lo que te pasé. Pero si tú eres el elegido, el mecías. A mí me gustan las joyas de diseñadores, por supuesto. ¿Qué pasa? ¡Sacen nada aquí! ¡Dale, duro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí? Primo, ¿qué hiciste? ¿Tú casas que borracho de aquí? Sí, sácalo. ¡No! ¡Ah, primo! Primo, ¿qué haces? Primo, por favor. ¿Qué pasa, suena? ¿Qué pasa? ¡No te tocás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, flaca! ¡Por Diosito santo! ¡Cuánto te quise hacer nada! ¡Por Dios! ¡Te voy a coger más parqueada! ¡Y te voy a... ¡Flaca buena! ¿Qué te pasa? ¡Oye, no sé quién demonios inventó ese estúpido apodo! Oye, si así fue el sorteo, ¿cómo está el intercambio? ¡Oye, qué mala! ¡No te burles! Oye, Sebastián sigue desmayado en el departamento. Bueno, pero por lo menos alcanzó la comida, ¿no? Sí, se perciera. Déjame decirte lo que se tiene unos vecinos muy pintorescos. Sí, yo sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te tocó? Sebastián ¿Y no quedan ahí arriba? No, todo el mundo sale corriendo cuando llegó la policía. ¿Y no te encontraron nada? ¿Qué? No, nada, nada. ¡Ven! ¿Qué me pasó? Me duele la cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, maldito! Un día esto les voy a decir al abogado que solo me han apegado. Sebastián, ¿cómo te sientes? El doctor me dijo que a los grandes de la nariz ya estaban desapareciendo. Me refiero a tu ojo, Sebastián. ¡Qué asco! Me duele un poquito nomás. ¿Y qué es lo que tienes en las... Tengo feo, ¿quieres ver? ¡No! Pero es chiquitito, es muy solo grande. Yo no tengo más. ¡Qué asqueroso! Tengo... a a a a a ¿Qué fue eso? ¡Quédate, blanco! ¡Hoy! ¿Aló? 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 ¿Se encuentra Juan Carlos, por favor? No, no está, está fluto. ¿Quién llama? ¿Y cómo llama? De parte de Pamela. Lo que pasa es que vino a pasar Navidad por acá y quería saludarlo. ¡Uy, qué pena! Bueno, ahora si quieres puedes saludarme el mío o también besarme. O si eres de esas, que no sé, ni al átigo. ¡Ah! ¡Ah! Aburrida y convencional, como todas. ¿Qué falta de cultura en este país? ¿Hasta cuándo? En su lugar, ahora sí, es el pipí. Sí, sí. ¡Ah, Carlos! ¡Ah, Carlos, salme a mi oído! ¡Ah, yo ya lo aguanto! ¡Y estoy sufriendo! ¡Ah, Carlos! ¡Ah! ¡Ni caca se puede hacer aquí! ¡Ay, qué dolor de cabeza me está de ella! ¡Ay, a mí no! También, y tengo el estómago flojo también. Me imagino que es la fritada que mi papi ya traje en el estadio. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No me interesa! ¡Por favor, nádate de aquí! ¡Ay, eso es mi papi! ¡Nádate de un rato! ¡Te voy a mociar! ¡Más por ver! ¡A la fritosa! ¡Fuera! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¿Y tú de qué te ríes? Bueno, voy a reír, pues está buenísimo. ¿Qué pasa? No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Soy un asco. Soy un asco. No me jodas, que te papeo las pelotitas. Sí, de cualquier color. Verdes, rojas o blancas. ¿Y dónde las vas a poner? Claro. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador no he visto bolas así, mi amor. Y las que mandamos a hacer quedaron feas. Bolas feas, me gritaban. Ve, yo conozco una amiga que está en Miami. Ella nos puede ayudar, mi amor. Eh, sí. La voy a llamar y yo te aviso, te lo juro. ¡Contesta, maldita bruja! ¿Hola? 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 Sí, claro. Y yo soy Gil, ¿qué te crees? ¿Qué fue el loco? No te había reconocido. ¿Qué haces? ¿Qué? Ay, pero ¿sabes qué? Mira, te dejo, te dejo, te dejo porque tengo una llamada. Espera, es Eduardo Verási, por favor. No, 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 chao, chao. No, no, es que tengo que atenderlo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Ay, no, la aquí pasando, sí. Juan Carlos, ¿quieres apurarte, por favor? Voy a llegar tarde. ¡No me jodas! Juan Carlos, por favor, llevas dos horas metido ahí. Yo sé que tienes que estar pasando uno de los peores momentos de tu vida. Oye, pero ya te creo que estás exagerando, loco. ¿Cuándo te casas? Escúcheme bien. No quiero que le digas a nadie lo que pasó. No quiero escuchar una sola pregunta, comentario o broma al respecto. Olvídate del asunto, ¿entendiste? No seas amargada, de nombre. Catihuanqui, Catihuanqui. Ay, no puedo creer, ¿cómo fui capaz? O sea, de meterme con... Yo no te acuerdas de nada. Sí sabes lo que va a pasar, ¿no? Que esta chola se te va a pegar peor que mosca de la mierda. Obviamente, me lo voy a hacer el loco, pues. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tan temprano y estás voladote? Pero qué rico. ¿Y a las finales se hizo o no el sorteo? Se hizo, pues. ¿No te acuerdas? ¡No! Bueno, la historia se resume en que tienes que darle un regalo a Catiusca, ¿ok? Aunque creo que ya se lo diste. ¿Ves que soy salado? ¿Y tú? No, yo no, a mí me fue bien. Idiota, ¿quién tienes que darle el regalo? Ah... ¿Adivina quién, pues? ¿Quién? A la flaca buena. Juanqui, estaba yo pensando, ¿cómo es Marimancha? Ay, qué asco. Oye, ¿qué te parece si le doy toda mi colección de la Playboy? ¿Ah? ¡Deliciengrupet! ¡Contata pelarota! ¡Ah, Juanqui! ¡Dime, Juanqui! ¿Compré de la vivienda? ¡Cati, Juanqui! Bueno, qué broma tan fea. ¿Natalia? ¿Sí? ¿Quién crees que quede campeón este año? ¿Campeón de qué, ah? Campeón nacional de fútbol. ¿Boca Junior? ¡Claro! ¡Maradona es lo máximo! ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Falta una semana para Navidad y hay que comprar regalitos. Soy hija única. No tengo ni abuelos, ni sobrinos, ni primos, ni tíos. ¿A quién le voy a dar regalos? ¡Por Dios, niña! Oye, ¿y dónde vas a cenar, ah? No sé, en algún hotel, por ahí. ¡Ah, no! Perdóname, pero yo no puedo permitir que una amiga mía esté cenando sola el día de Navidad por ahí. No, no, no. ¿Está bien? No. Esta Navidad va a ser inolvidable. ¡Vámonos! ¿No tienes un chafito por ahí? ¿Qué? Nada. Vamos a comprar tus regalos. Bueno, oye, ¿y? ¿Cuándo conoces a sus padres? Mientras lo voy a decir por última vez, no voy a permitir que este asunto de la chola sea cuna de tus bromas, comentarios y chistes estúpidos, ¿me entendiste? Ya, ya, ya te pongas así, ver, ridícula, amargado. ¡Ah, siempre lo mismo contigo! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? No me jodas la vida, tu hombre. ¡Loco! ¿Y yo qué te hice, veis? ¡Estúpido! Hola, ministra. Hola, ministra. Hola, ministra. ¡Quiero recordarte que tengo que comprarte tu regalo de intercambio! ¡Que me voy a vengarte todos tus desplantes! ¡Bastardo! Mira, ¿y a quién le gritas? A ese drogadicto que me agrede tanto física como psicológicamente. Pero es tan bello. Y es que tú también consumes. ¿Qué? ¿Has hablado con Catiusca? Yo qué sé, a lo mejor la mataron. ¡Qué raro! Ella sabía que nos íbamos de compras. La voy a llamar. ¿No se habrá muerto? No digas eso. No me contesta. A lo mejor se fue a su tierra, ¿no? Sí. A lo mejor le dieron vir, ¿eh? Ya para, ¿sí? Vámonos. 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 ¡Vámonos. ¡Chinado! ¡Uy! 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 Es positivo... Es positivo. ¡No me dejó de positivo! ¡Horra! 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 ¡Madre! ¡No me dejan preparar mi monstruo favorito! Ya, ya, ya. No se que hace frigo. ¿Ves? ¡Qué asco! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos te busca! ¡Juanqui! 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 ¡Variado, Guiteli! ¿En serio? A ver, me saqué ¿Qué quieres? Mira, de una te digo que no quiero escuchar una sola palabra de lo que pasó Aparte, no me acuerdo de nada ¡Salió positivo! ¡Salió positivo! ¡Salió positivo! ¡Felicidades! ¡Vas a ser papá! ¡Qué lindo! ¡Es para emocionarse, ¿no? ¿Y Juan Carlos qué va a hacer? Yo lo dudo De ley que se casan ¡Vas a ver! Te apuesto 40 centavos No, no, no Mejor 25 No te puedo creer, ñañito ¡Metió la pata! ¿Y segura que él es el padre? Porque esa chica era algo inquieta ¿Algo inquieta? Esa chica es terrible Un milagro